Ven a Rosalía, me da mucha lástima Porque lo de este bebito no tiene nombre No hay palabras De todas maneras yo voy a ayudarla Para que usted me deba una Y toda su vida me va a deber este favor Y también para ayudar a este pobre bebé Y la única manera de hacerlos es alejándola de usted para siempre Usted me da pena y asco, Rosalía El asco es tan fuerte que me aline y me revuelve el estómago Aunque claro Yo también me doy asco ahora Business a business Lilia, no me toques Alucina, por favor Por favor, te lo pido yo, Elías Te lo suplico, andate Quiero dormir sola, Elías ¡Sola! Menos mal que te agarré en tu auto Estabas meditando Sí, no, no sabía viéndole el... Me había ganado de ir a la casa de la nación para ver a Eva Pero después de dar cuenta que no quiero seguir discutiendo con Malvina Ah, discutiendo con Malvina Sí, por ceros Él y sus malditos Tiene toda la razón Tomás, estás jugando a dos puntas ¿Cómo que estás jugando a dos puntas? No te hagas el inocente Estás notamente enamorado de Eva y te la pasas haciéndole el verso a Malvina y no sé con qué propósito Perdóname, pero yo no lo estoy diciendo, el verso absolutamente a nadie A mí me gusta Malvina, eso es cierto, pero no tanto como sufrir Sí, te puedo pedir un favor Déjala en paz ¿Estás claro? No le hables más, déjala en paz ¿Dónde me estás tomando el pelo? ¡No! Y tú sabes muy bien que no La estás destruyendo Tim, no es mal tipo, pero estás loca si piensas aceptar Además, él ni siquiera abrió la boca ¿Cómo sabés? Estaba mirando ¡Chismosa! Ya no tengo privacidad Si no te gusta, no te molesto nunca más No, no, por favor, no te vayas No quiero imaginarme mi vida sin vos No pensaba irme Pensándolo fríamente, Agustín sería un buen marido Es rubio Ya sabes que los rubios me descolocan Es pintón, eso solo un ciego podría negarlo Otro punto más a su favor No fuma No es alcohólico Dos puntos más Es inteligente No le conozco antecedentes criminales ¡Ay, Pearl! Estás hablando de una heladera o de un marido Once pies Cuatro estrellas Frío tropical Mayor capacidad Estoy eligiendo, ¿no? Si me voy a casar no quiero que sea con cualquier cosa Quiero que sea con alguien que valga la pena Junior, por ejemplo Él también me arrastra el ala Es un candidato para tener en consideración Él no es rubio Pero tiene bigotes y eso lo hace sensual Es dulce Tranquilo Educado Con él no sería la señora Cornichelli Cortala, Perla ¿Y el amor qué? Vos crees en el amor porque estás en el cielo Pero si tuviera los pies sobre la tierra Sabría que es una utopía La mano de encima Estás loco, Dante ¿Qué tenés? Estoy harto Estoy harto que siga basurriando Malvina Eso es lo que pasa Estoy harto Cásate la boca que está la gente mirando Malvina también tiene la culpa Por lo menos tener una pizca de orgullo Bien, escucha bien Voy a soltarme la basurriando Malvina No la basurres No la basurres No la basurres ¿Qué le pasa a su amigo? Yo lo único que te puedo decir es que tengas paciencia, querido ¿Qué le hice para que me trate así? ¿Qué le hice, Renata? Decime qué le hice Es que ya está tan mal Que no se da cuenta que lo hiciste por el bien de ella No sé, con el tiempo tal vez Es que justamente si está mal soy yo el que tiene que estar al lado de ella Yo era el padre de ese bebé Yo no soy un convidado de piedra ¿Vos te pensás que a mí no me dolió? Yo me la banqué solito en ese pasillo Solito, desesperado, sin saber lo que pasaba Hasta que vino ese médico Hasta que vino ese médico y me dijo que mi hijo Mi hijo estaba dentro de una bolsa de basura Yo te entiendo, querido, te entiendo Lo único que te pido Es que trate de entenderla Y yo también Eso intento, Renata Eso intento No, no, no No, no Amén. Amén. ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. Vine porque... estaba muy inquieta, ¿no? No podía dormir. ¿Te sentís mal? No, no, no. Lo que yo siento, no. No lo puede curar un médico. Que siento culpa. Culpa. No debí internarte. ¿Para qué remover el pasado? Ahora estoy aquí. Te quiero mucho, mucho. Si eso fuera todo... Ay, Dios. Hay otras cosas... que me tienen mal. Un pasado que me atormenta. Algo, Dios mío, algo que hice... más espantoso todavía. ¿Qué? ¿Qué hiciste, abuela? ¿Qué hiciste, abuela? No. 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 No.